¿Cuál es su percepción? Un momentito, siempre con respeto. Premier, sus ánimos para hoy, Premier. ¡Al tope! Guido Bellido es pequeño, pero le gusta usar la puerta grande. Premier, buenos días. Un minutito. Así lo hizo el lunes a las 11 de la mañana para salir rápido de Palacio de Gobierno. Nadie sabía a dónde iba. Suponemos que tiene alguna reunión de emergencia importante. El misterio duró poco. Apareció en las oficinas de Plus Petrol, empresa que explota el gas de camisea. Su llegada agarró frío a todos, sobre todo al sorprendido conserje que lo recibió. Bellido se inauguró de mensajero para llevar una invitación a la empresa. Una reunión para el 6 de octubre. Cumplía así lo que un día antes anunciaba, renegociar el contrato de camisea. Bueno, un momentito. Voy a entrar al carro y les voy a dar la manifestación. Con ese acto, el también conocido como Buca, hacía lo que sabe, provocar. Y el Congreso reaccionó. Nosotros no estamos en ese camino. No estamos de acuerdo con eso. Por eso lo vamos a censurar. En el argot de la mafia, esto es como poner la pistola en la mesa. Decía, vamos a conversar. En Palacio, todos esperaban una señal del presidente. Pero solo había silencio. El jefe del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, llegó a las 5 y 28 de la tarde. Y se fue, muy poco animado, a las 6 y 26. ¿De qué trata la reunión? ¿Se queda? ¿Se queda? A las 7 de la noche, en total secretismo, Bellido llamaba a una reunión de trabajo con todos los ministros. La prensa se enteró y dos horas después, ni los propios ministros podían contar lo que hablaron. Son temas, muchas veces, de temas que deben estar todavía en el círculo de los privados para que después ya se ejecuten. ¡Fuerza, venido! ¡Fuerza, hermano! Al amanecer, quien lo hizo ir rugiendo, fue sin duda el premier, que se fue a Puno. ¡Fuerza, venido! ¡Hermano! ¿Cuántos días más logrados de ayer de la reunión de los ministros? ¡Fortalecidos, fortalecidos! Y es que la verdad, más que premier, para la gente era casi, casi, su presidente. ¡Fuerza, venido! ¡Hermano, queremos que el presidente Bellido le salva el problema, vamos! Mientras Bellido le hacía linda, en Lima Castillo encontraba refugio político en sus amigos de Nuevo Perú, a los que también floreaba con generalidades cuando le preguntaron por cambios en el gabinete. Sí, mire, de manera general nos dijo que él está realizando un balance de su gobierno y tomará las decisiones que considere tomando en cuenta el balance necesario que está desarrollando. Es lo que de manera general se nos ha referido. Señor López Aliaga, ¿cómo está? Buenos días. Los que iban al punto era Renovación Popular, que luego de juntarse con su líder, Jorge, anunciaban que iban por la cabeza de Pucca. ¿Con qué bancas han hablado? ¿Fujimorismo? A APP. ¿APP? ¿Quién más? Y avanza país. Y avanza país. Pero no con las bancadas, con personas desabancadas. O sea, ustedes van por la cabeza de Guido. Sí, definitivamente, ya pasó la línea. En Puno, el buen Guido, iba con todo. Y esta vez, contra su propio jefe. Y le decía que no tenga miedo. Managasta retroceder en Cacho. Managasta, presidente de la república, retroceder en Alchuaquicuna. Porque que ahí gastan, que ahí gastan presidente de la república, que me descasen. En Lima, Castillo recibía el mensaje con una pequeña, pero muy gráfica, protesta. Por su parte, Bellido recorrió tantos distritos puneños que llegó tarde al aeropuerto. Pero otra vez, como le gusta entrar por la puerta grande, cual videojuego se brincó los cuatro controles regulares de seguridad. Y llegó hasta el estacionamiento del avión que estaba por despegar. Y exigió que abran la puerta. Pero el piloto dijo que no, y quedó así. A veces se gana, a veces se pierde. El miércoles por la mañana, una encuesta graficaba lo sucedido días atrás. 61% aseguraba que el presidente no tiene liderazgo. Que se pongan los pantalones, que gobierne un país, que lo estamos esperando que actúe. Hay muchas dudas sobre esa encuesta. Vamos a ver quién está financiando esas encuestas, ¿no? Gestos políticos, según usted, que el presidente debe hacer es sacar a Bellido para decir, yo mando aquí. Pero por supuesto, hace rato, ¿no? Hace rato. Mientras tanto, en Palacio, el consejo de ministros se retrasaba. Si no estaba Bellido, no se podía arrancar. A las 12 y 6, con el que manda ya en Palacio, puesto hablamos de Bellido, arrancaba el consejo de ministros. Fue una espera larga, hasta las 7 y 30 de la noche. Es ahí cuando Bellido da otro golpe y apunta al Congreso. El día de mañana el Congreso de la República está convocando a nuestro ministro de Trabajo, Iber Maraví. Y voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza. El Parlamento reaccionó con una junta de portavoces de emergencia, que al promediar las 9 de la noche decidieron, en ese mismo momento, ir a Palacio para buscar a Castillo. Están saliendo, parece, los congresistas. Disculpa, ¿salieron los congresistas a ver? Todavía no. Ya, gracias. Ya era jueves y la madrugada traía varias preguntas. Hubo una conferencia, más no respuestas claras. Sí, ha dicho que no está en la agenda. ¿Cómo se explica, o cómo le ha explicado lo que ha dicho el presidente? Por eso ya le hemos dado nuestra posición y nos ha dicho que ya conversara con su premier y el gabinete. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos que declarar. Si el presidente no está de acuerdo con lo que dice el señor Bellido, ¿por qué el señor Bellido lo dice? Bueno, es un asunto que tendrá que responder el presidente. Nosotros hemos ido a conversar con él y él nos ha dicho que él no está de acuerdo con esas opiniones, que no las comparte. ¿Usted le cree al presidente cuando ha hablado con él hoy día? Bueno, hemos tenido una conversación larga. Cada uno ha expresado lo que piensa. Con respeto al presidente, no le he preguntado si le creo o no al presidente hoy día. No voy a declarar. La luz no ayudaba a aclarar nada. Iber Maraví llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente. Esperaban a Bellido, pero este no llegaba. Castillo se fue a una actividad en Huaycán y dejó a Maraví. Cuando parecía que el ministro de Trabajo se iba solo al Congreso, llegó como siempre por la puerta grande, el hombre. Como su jefe llegó, Maraví tuvo que regresar para salir juntos. El ministro de Trabajo más resignado que otra cosa. Y Bellido, bueno, Bellido siendo Bellido. ¡Premier, tus ánimos para hoy, Premier! Al tope. ¿Qué dijo? Al tope. Al tope. Y se emocionaba. ¡Viva Huaycán! ¡Viva! ¡Viva las ollas comunes! ¡Viva! ¡Viva el país! Muchas gracias. Quería decir otra cosa, otra cosa. Me llena de emoción. Muchas gracias. Gracias a todos y cada vez nos den. Muchas gracias. En el Congreso, Maraví respondía a la interpelación. Mientras tanto, en Puno, la vicepresidenta Dina Boluarte cuestionaba recién el posible pedido de cuestión de confianza. Sin embargo, no lo hizo cuando estaba al lado de Bellido. Habría que preguntarle al ministro, al Premier, por qué lo dijo, ¿no? O sea, algo que no estaba en agenda. Y se lo preguntamos cuando al mediodía se fue del Congreso y dejó solo a Maraví. El presidente ha dicho que no respalda sus palabras ayer en una reunión con los congresistas. Esta fue una declaración individual suya coordinada con el presidente. Lo primero, el presidente, ¿a usted le va a manifestar al presidente algo? No, ¿verdad? Es mentira. Por eso, por eso, por eso. Me refiero a las palabras de los congresistas que lo visitaron ayer. No, por eso hay que escuchar al presidente. Solo digo yo eso, ¿verdad? Escuchamos al presidente y sobre eso, como periodistas, opinamos. Mientras Bellido pedía preguntarle al hombre que nunca habla, el pleno del Congreso le pedía a Maraví, en coro, que renuncie. Para despejarse, el ministro de Trabajo no tuvo mejor idea que salir a la calle. Ministro Maraví, las bancadas le están pidiendo su renuncia. ¿Va a renunciar? ¿Por qué tendría que renunciar si no tengo ninguna condena firme, consentida? No tengo ninguna investigación. Pero el tema no es legal, sino es político. Eso es lo que argumentan las bancadas. Por algo existe un ordenamiento jurídico, de tal manera que no se puede separar el tema político de lo legal. Sin embargo, al ministro el entusiasmo se le va cuando le preguntan sobre sus reuniones con Conare, el brazo político descender. Yo he estado en varias reuniones, pero no como miembro del Conare. Pero mesa directiva es una cosa. Pero usted está en la mesa directiva. Pero eso no es el miembro del Conare. Es muy diferente. Miembro de una mesa directiva que solo funciona un día en un evento. Que impartía las ideas. Oye, dirigía, o sea, la mesa directiva, pero no es el Conare. Pero la sonrisa le vuelve cuando se va con sus compas de la CGTP. La noche cayó en el Parlamento. La interpelación terminó y la oposición redujo sus ambiciones. Ya no apuntaban a Beguido, sino a Maraví. Hay dos cosas. Estamos preparándolo y haciéndolo. Y a la vez estamos dando tiempo para que el presidente recapacite. Y recapacite, enhorabuena. Lo cambio el ministro y no pasó nada. Así, dejaban la pelota en la cancha del presidente. Al pie del hombre que menos habló esta semana. Y que solo con generalidades abordó la crisis política. ¿Seguirá haciendo lo mismo en los próximos días? Gracias. 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 Gracias.